María Y la gente se reía, se reía, se reía Y una vieja se rió, se rió, se rió Tu María preguntó a Rafael, que dónde estaba el dinero Que se ganó trabajando, en todito el mes de enero Rafael le contestó, lo perdí jugando al coco Enseguida ella agarró, un palo le dio en el coco Y la gente se reía, se reía, se reía Y una vieja se rió, se rió, se rió Acatacaracatikitacaracatikitacaracatik Acatacaracatikitacaracatik Acatacaracatikitacaracatik Chau! Acatacaracatikik ¡Suscríbete al canal!